La historia de la multiplicación de los panes y los peces, narrada en Mateo capítulo 14 versos 13 al 21, es un poderoso relato que nos muestra el amor y la provisión abundante de Dios en medio de nuestras necesidades. En este pasaje vemos como Jesús, al ver a la multitud hambrienta que los seguía, no solo se compadece de ellos, sino que también actúa para satisfacer su necesidad física. La enseñanza principal de esta historia es la capacidad de Dios para hacer mucho más de lo que podríamos imaginar o esperar. Aunque los discípulos inicialmente ven la multitud hambrienta como un problema insuperable, Jesús les muestra que en sus manos incluso los recursos más limitados pueden ser multiplicados y utilizados para cumplir su propósito divino. Además la historia nos recuerda la importancia de confiar en Dios y de poner nuestra fe en acción. A pesar de tener solo cinco panes y dos peces, Jesús instruye a sus discípulos a distribuirlos entre la multitud. Cuando obedecen su mandato son testigos de un milagro asombroso. No solo todos comen y quedan satisfechos, sino que también quedan doce cestas llenas de sobras. Esta historia nos desafía a confiar en la provisión de Dios en todas las circunstancias, incluso cuando nuestros recursos parecen limitados. Nos enseña que no debemos subestimar el poder de Dios para obrar milagros en nuestras vidas y que debemos estar dispuestos a poner lo poco que tenemos en sus manos, sabiendo que Él puede transformarlo en mucho más de lo que podríamos esperar. Ahora, una oración para empezar el día basada en este pasaje. Dios misericordioso y proveedor abundante, en este nuevo día me presento ante ti con gratitud en mi corazón por tu amor incondicional y tu provisión generosa. Al igual que en la historia de la multiplicación de los panes y los peces, reconozco que en tus manos, incluso lo más pequeño puede ser multiplicado y utilizado para tu gloria. Te pido, Señor, que me ayudes a confiar en tu provisión en todas las áreas de mi vida. Que no me dejes llevar por la ansiedad o el miedo ante las limitaciones aparentes, sino que confíe en tu poder para hacer mucho más de lo que puedo imaginar. Capacítame para poner mi fe en acción. Dispuesto a poner lo poco que tengo en tus manos, sabiendo que tú puedes transformarlo en mucho más de lo que puedo esperar. Ayúdame, Señor, a ver las necesidades de los demás a mi alrededor y a ser un instrumento de tu amor y tu provisión en sus vidas. Permíteme ser generoso en compartir lo que tengo, sabiendo que tú puedes multiplicar cada acto de bondad y hacer una diferencia duradera en el mundo que me rodea. Que este día sea un testimonio vivo de tu poder transformador y tu gracia abundante. Guíame en cada paso que dé y permíteme ser una luz que brille en la oscuridad, compartiendo tu amor y tu esperanza con todos los que encuentren mi camino. Gracias, Dios, porque Jesús es mi pan de vida, que no solo murió para salvarme de los pecados, sino también pagó el precio para que podamos vivir con tu provisión en libertad y abundancia. pido, recibo y declaro todo esto en el poderoso nombre de Jesús. Amén y Amén. Ahora dejaremos un espacio de música instrumental para que puedas orar y tener así un encuentro con Dios. Amén. 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 Amén.